Ha llegado ya por fin chicos la semana de la final de la Rainbow Six España Después de una dura liga que han tenido estos equipos por fin se van a ver en esta recta final Donde se decidirá quien va a ser el campeón de estos 8 equipos Así que no os perdáis nada, recordad que se va a emitir en directo a través del canal de Twitch de Rainbow Six España Y para los más rezagados que todavía no se hayan movido para Twitch También estará en el canal de Youtube Obviamente en el canal oficial Así que os animo a todos a que os paséis, que le deis apoyo a estos equipos Y que veáis a los mejores jugadores de toda la liga nacional en su máximo esplendor No os perdáis estos pedazos de partidos que se vienen a continuación a lo largo de esta semana Y ahora ya si chicos, vamos directamente a abrir Alphapax ¿Qué tal mis panas? ¿Cómo estáis? Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación Nueva cuenta del señor Mikolas con 80 Alphapax Vamos directamente a abrir Alphapax porque bueno, ya sabéis que Bueno, que luego siempre me enrollo y salen 800 minutos de vídeo Y tampoco quiero eso porque tenemos muchas, muchas cuentas para abrir Me estáis escribiendo un montón de vosotros para... Bonita cabeza de Thermite Me estáis escribiendo un montón de vosotros para que abra vuestros Alphapax Y bueno, ya sabéis que tenéis que escribirme por email Porque hay gente que me ha intentado escribir por Instagram y demás Pero bueno, recordad que es por email, por el único sitio de cual contesto A los mails de... o sea, la información de los Alphapax Así que nada, que lo tengáis en cuenta En serio, se puede ser más desgraciado que yo Que me ha tocado dos veces seguidas a la misma cabeza O sea, por favor, por favor, dame un hielo negro en compensación Bueno, esto de camuflaje está bastante guay, la verdad Lo que pasa es que un poco visto, ¿no? Un poco visto Así que nada, en la cuenta del señor Nicolás Que le toca por aquí el mismo camuflaje Pero esta vez para la AUG, ya está, puede ir full alemán Que... bueno, me decía por aquí Que si pudiera darle un saludo Para Eros ¿Cómo? ¿Qué? ¿Este camuflaje? ¡Lulazo! ¡Qué guapo está! O sea, el nivel jugaría con la ligera de capital En lugar de con el fusil, solo por este camuflaje No lo había visto nunca Chulísimo Vale, vamos a continuar Eh... Lo he dicho Un saludo para Nicolás Que nos deja por aquí está Cuenta con 80 alfapacks Otro para Nache... ¿Cómo es? Nachelo de Fon Así que un saludo para él Madre mía, la mosca Jejeje Y otro para Nacho Quemero Así que nada, un saludo ahí para las tres Que son escuadra Y nada, let's go Oye, le están tocando skins bastante... Bastante chulas, ¿no? Diría yo Vamos a continuar Tengo al gato por ahí maullando, no sé Está llorando un poco Más llorón, mi gato Es un drama, ¿eh? En plan Baja las escaleras Se queja Sube las escaleras Se queja Me mira Se queja Bueno, vamos a continuar Vale, 80 alfapacks Lo he dicho Tengo muchas cuentas Hay muchos que me habéis escrito Y otra vez Está cabezado Pero bueno, ya está bien, ¿no? Y bueno, mencionar que Que es posible que tarde bastante En haber puesto alfapacks Y que guapa la máscara de depredador O sea Nice Nice lo que le está tocando A nuestro compañero, ¿eh? De momento Nada en plan De hielo negro Ni cosas así Pero desde luego Que en cuanto a skins y tal Le están tocando bastante chulas Ya solo la de la ligera Decapitao Me ha dejado un poco loco Además Capitao Que es una gente muy buena ¿No? Que se enrolla en plan Si te toca un superuniforme Para... No sé Yo qué sé Fuce, por ejemplo Dices, joder, bueno, vale Mola mucho Pero es que a Fuce No se le coge casi Aunque Ya hablamos en un vídeo pasado Del bufo que le van a meter Y si le meten ese bufo A lo mejor Fuce Empieza a ser medianamente útil Pero bueno No creo que cambie en exceso Pero bueno Que lo he dicho Que le ha tocado para Capitao Que es mucho mejor Es una gente muy buena Así que Le va a sacar bastante Pero bueno Es que le va a tocar este camuflaje Para todas las armas O sea Ojalá eso Todo fuese en hielos negros Hielos negros para el MP7 Hielos negros para la ligera Hielos negros para la AU Hielos negros para la AU Es estado guay En lugar de ese Pero bueno No se le puede Tener todo al mundo No se puede Vale continuamos Ese es universal Así que todo lo universal Es bien recibido Tendrán estos dos de Alpha Packs No sé Bueno también tendrán Los del Battle Pass No sé si lo tiene comprado El Battle Pass No lo he mirado Pero bueno Ya sabéis que cuando abro Cuentas que no son la mía Por así decirlo En la consola y tal Pues a veces incluso Me pone que tengo Los personajes sin desbloquear Y tal Y es mentira La cuenta sí que los tiene Pero al abrirlo aquí No sé por qué No se sincroniza Vale bueno Nos ha tocado Que había salido así El toy para el FBI Pero bueno Para la pistola mala Una lástima Que sabéis que para el FBI Es mejor la 5.7 Porque aunque tenga Menos daño Tiene más balas Y eso Es lo que luego Te puede salvar Para militar Para Kassel Que está bastante bonito No vamos a negarlo Está guay Vamos a ver Joder madre mía Yo os quiero mucho A los jugadores de Play Pero la Playstation Es la consola más lenta Abriendo alfapacks De las tres plataformas Que hay Fijaros que hijo Madre mía Tiene la media hora En abrir cada uno Pero bueno Luego la Xbox También es medianamente lenta Y luego el PC Que es súper rápido Aunque claro Dependerá también un poco Del PC que tengas Pero bueno El caso Que venga Que quiero abrir alfapacks Quiero más Quiero más Nos ha tocado el hielo blanco No está mal Pero es mejor el hielo negro Esa está bonita De Gabus Es una skin bonita Toma ya Ahora sí Ahora sí Un hielo negro para el MP5 El hielo negro es más prestigioso Es que el MP5 es una hermaza Y la tienen tres agentes Y encima la oleosa Para la 5.7 Que estábamos diciendo Que era la buena Ahí está Un hielito negro Para su MP5 Un hielito negro Para el MP5 Qué bueno Que más para Duke Para Duke Para Duke Para Duke Es que madre mía Para Duke Rock 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 Y bueno Y Oryx Que bueno Ahí está El hombre lo intenta Oryx lo intenta Intenta ser un personaje útil Pero no lo consigue Pero bueno Luego está Duke y Rock Bueno está Mira al Oryx Bueno Al Oryx Bueno Estoy pensando Si le ponen La aco No sería Estaría muy roto Otra vez este No estaría muy roto No un Oryx Con aco O sea Es que se dejaría de coger A Duke y a Rock Ojo El primer legendario Qué cabrón Este le quiere Oh Qué cabrón Este camuflaje Mola un montón Para Kali Que es como de Está súper chulo Es como de pez Qué guapo Como de tiburón Se parece a la de las famas De la Twitch También está tremenda Podrían hacer más camuflajes De este estilo Ese está súper guay El de las famas de Twitch Que también era un tiburón También estaba súper guay No puedo ver que haya una mosca Por aquí rondando ¿Veis? Y luego sacan esto Que eso dicen que es legendario Y es como si llevase No sé Media cebolla puesta en la cabeza El jackal Es que no lo entiendo Mira la mosca No me lo puedo creer Es que encima Hoy las moscas están Especialmente tontas Las que se me han colado en casa Están Están tontas Que vuelan despacio Delante de ti Ni se quedan Todo el rato En la misma zona Pues son de esas Bueno, no sé cuántos alfapas Nos quedarán Yo intuyo que unos 30 O así Puede que un poquito menos Vamos a seguir abriendo por aquí Bueno, para eso Mejor no me den nada Dame fama y ya está Porque ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso en las copitas? Madre mía Qué calor hace Mira, se me ha subido hasta el pelo Del calor que hace Eh, bonita cabeza para Frost Así rojita Mejor que la básica Es Madre mía Qué calor De verdad, eh No sé qué temperatura Me pone la temperatura aquí No sé qué temperatura hace Pero Mira, eh Para derretirse Para derretir Me voy a comer un helado Oh, me voy a comer un helado ahora Les voy a dar envidia Bueno, porque no lo voy a hacer Durante el vídeo Pero les voy a dar envidia Vamos a ver cuántos alfapas quedan ¿Veis? 30, eh Madre mía Ah, pues sí Te iba a mirar yo Si me ha dicho algo de No me ha dicho nada De los de Larceny Así que yo entiendo Que los puedo abrir Eh, así que bueno Le abriremos dos paquetes Larceny Que son ya del evento pasado Y a ver si le toca Alguna cosita guay De momento estas skins Bastante sencillas Que están Están bien Es que El problema de estas Estas skins es la de siempre Que si Si tocasen las Combinaciones completas Me molaría un montón Mira la mosca Será pesada Fuera Pesada es El doc este Que está súper guay Mira la mosca Es que yo creo que la estáis viendo Hasta en la cámara Lo que pasa por delante Pesada es Es que mira Tengo aquí un matamoscas Mira La voy a matar con este matamoscas Que es el matamoscas De los directos Pero bueno Se va a abrir el alfapack En cuanto pase por aquí La capto Esa skin está guapísima De Valkyria Vamos a dejar esto Por aquí preparado Como solo necesito una mano Para abrir el alfapacks Con la otra puedo cazar moscas Épico Vamos otro yedito negro Ay la mil ¿Por qué tengo tantas malas? O sea en plan Como que le estoy sacando Cosas muy guays Pero por otro lado Se me están repitiendo un montón Pero como es posible Que se me repitan Esa también ha tocado En este pack Oh por favor No Duplicado no Bueno Casi prefiero un duplicado Porque eso es un poco feo Pero bueno Oye Esta está muy guapa Oye Esta está súper guay Para ser común Generalmente los comunes Unen ser más feos Que pegar un padre Con un café bien sudado O sea que esa no está mal Esta no lo entiendo Es que Hay gente que le gusta mucho Pero a mi me parece Es que Es un legendario Es yo que sé Profesional O épico Si me apuras Pero legendario Esa skin Esta me parece más bonita Que la anterior incluso Pero bueno Ha tocado la épica Bueno pues mira Ha tocado un pack Más o menos Completo Para el Blackbird Porque le ha tocado Una cabeza negra Y un uniforme negro Así que tiene un Blackbird Bastante Bastante guay A ver ahora por aquí Vamos a seguir abriendo Sigue abriendo Como decía La de La Tori de Nemo Bueno decía eso Pero bueno Let's go Let's go Let's go Let's go Madre mía Pero que lentitud Madre mía No va que la Play 5 Tiene un SSD Porque madre mía Venga Let's go Let's go Es que no Por favor Un poquito más De velocidad Ahí está Kickcam and Bridge No sé qué Amuletos que llevan Desde el año cero Aquí No esos amuletos Llevan mazo de tiempo En el juego En serio Vale la de Canadá Para la Frost Esa está muy guay Mola un montón Es muy bonita La verdad que sí Ah digo Uy Pues le queda súper bien A la escopeta esta En plan Le queda guay Aprendiz universal Otra universal Bueno no es bad Doble universal A la vez me hace gracia Porque sale ahí un arma Súper random En plan Toma pa' este arma Vale la Frost Negra con la cabeza roja Se la puede combinar Not bad Not bad Not bad Not bad Ah Espera por favor Me dice No no espero No espero No no espero Quiero mis cosas Vale un Fuse Que además creo que le ha tocado También la cabeza Conjunto antes Si no me falla la memoria Hace como un par de alfapacks Justo antes de que hiciésemos La recapitulación De cuantos alfapacks quedaban Creo Que le había tocado la cabeza Que va a jugar con ese uniforme O sea que Not bad Tiene un Fuse del desierto Bueno La Frost épica Que sinceramente No sé Es que los ojos Esos son feísimos El borro mola mucho Y le ponen esos ojos Que yo no entiendo nada Una as negra Eso mola Una as ninja O sea Ya la as es fina De por sí Pues encima pone un uniforme negro Pero tío De verdad O sea De verdad De verdad Lo pido De verdad Por favor Deja de darme Alfapacks Así Esta está súper guay Para mira De las skins más bonitas Que tiene Está la mosca por aquí debajo Vamos a cazarla De verdad Como pasa por aquí La cazo Y vais a oír un plas En el micrófono Parece que no viene Maldita mosca Como la cace La cazo Vale Venga Vamos para allá Vámonos Hijo puta Tío Y era un negro Para el Thermite Y para el MP5 Que envidia Tío Que mi Thermite Me encanta Y la ligera Se ha decapitado Y ahora le toca esto Pero que suerte tiene Este chaval Pero que suerte tiene Esa skin que ha tocado En los últimos Alfapacks Pack openings Que hemos hecho Pero que está precioso Bueno por aquí está Vamos a abrir los del Arfenius ¿Verdad? Perdón Madre mía Si la mosca me deja Es que no falla Yo no sé que pasa en esta casa Que vienen siempre tantas moscas Debe ser que no me ducho Porque si no No me lo explico Bueno vamos a ir Por la mañana Vale Cabecita para la Imana Not bad A ver si nos da el uniforme Estaría bastante guay Me toca hacer también uniforme Cabeza para la Imana Bastante guay Y Bueno Para el AUG Pues le han tocado Camuflajes para el AUG Para que elija El que más le gusta Yo cogería ese Personalmente Bueno vamos con la siguiente cuenta Continuamos por aquí Con la cuenta Del señor Alexeva 63 Alfapacks Y bueno Tan solo me dejaba Un mensaje claro y conciso Que es Por favor saquenme un hielo negro El que sea Que no tengo ninguno Podemos saber si le sacamos Un hielo negro Aunque sea para una pistolita Porque si no tiene ninguno Joder Que menos que tener uno ¿No? Siendo además Nivel 139 Oye Una muy buena cabeza de Jin De las más bonitas que tiene Y lo dicho Con el nivel que tiene Que menos que sacarle Un hielito negro Venga Antes hemos sacado dos En la cuenta anterior Más o menos Bueno un par más de alfapacks Unos 17 alfapacks más ¿No? Por ahí creo No sé ahora cuántos tenía Pero bueno Alrededor de 20 alfapacks más Así que que menos Que intentar sacarle Pues Un hielito negro A nuestro compañero Alex Así que nada Cabecita de Ash Por aquí bastante guay Una gorra con la estrella En la cabeza Vamos a continuar Y a ver si me decían No me decían nada más Yo creo Nada más Tan solo Eso Era rápido y sencillo Tan solo quería Un hielito negro Así que vamos allá Muchas gracias por supuesto Sebas Por haberme dejado Esta pedazo de cuenta Y ojo que te viene Tu hielito negro Uy La cabeza medieval De Twitch De Juana de Arco Muy guapa Esa es una cabeza Que yo cuando jugaba En Xbox La compré Me parecía una cabeza Súper chula Y se la compré a la Twitch A juego con otro uniforme Que tiene una Twitch Súper chula Luego además me tocó La de la gorra para atrás Y dije no Yo quiero mi Juana de Arco Que la de la gorra De Twitch También está Muy Muy valorada Vaya Vale Capkan Vamos para allá Capkan que además Es un personaje Es un personaje extraño Capkan Porque a veces es muy bueno Otras veces es muy malo Depende un poco En rangos altos No suele ser muy bueno Pero es un personaje Bien jugado Es muy peligroso Yo personalmente A ver si me animo A hacer una guía Porque fue otra guía Muy buenas con Capkan De donde colocar sus Sus gadgets Y luego además Capkan tiene un diseño Que mola mucho En plan Está guay El diseño de Capkan Su elite También está bastante guay Sus skins también Pero sí que habrá que Podrían sacar skins Mucho más bonitas Como esa que acaba de tocar De Ikku Ese cuerpo De color verdoso Que la verdad es que Está bien bonito Bueno vamos a ver El momento un poquito épico Estoy viendo yo por aquí Así que Uuuu Ahí lo tenemos Pistola de Adisher Ikku Que ahora con lo de los Camuflajes de accesorios Vale El clon para Mute Que ahora con lo de Camuflajes para accesorios Pues se pueden hacer cosas Muy bonitas Con ese tipo de camuflajes Que quizás Estaban un poco vistos Pero ahora puedes Pues Modificarlos un poco Oda Para el MP5 La cual ya Ya habíamos visto Me tocó a mí Empecé hace poco En directo Oye esto está bastante guay Así va a ser sencillito De Fuce Bueno Fuce y Ace Ahora Ese Ace Tan fuerte en consulado Tan fuerte en Bueno Tan fuerte Siempre que caite Este baneado La verdad La en Ace Va muy bien No vamos a negarlo Skull Reign Para Fuce Para Fuce Y aquí está el hielo negro Nuestro compañero Bueno de todas formas El Black Ops Para la K12 Que es más bonita Que la anterior Así que Ala Black Ops Y otra vez la misma Madre mía Para que comparemos Pero bueno Obviamente la de Black Ops Es mucho más bonita Tiene un color precioso Así que no se lo vamos a negar Cabeza para Monty Por si no tuviese ninguna Que sepa que ya Tiene una Y Calcomanías Para la 417 De Twitch Una arma bastante Chetada No vamos a negarla Insignia de honor A nadie le interesa Tener una insignia de honor Vamos a continuar Uniforme de Fuce White Noise No sé que pasa Últimamente Los uniformes Antes eran como Más llamativos Me da la sensación Ojo Uh bueno Trinchera Para Thatcher Yo creo El casco más bonito Para Thatcher Que hay actualmente Casco que además Cuesta Cuesta créditos De verdad O sea ese casco Si lo quisiera comprar Nuestro compañero Tendría que pagar créditos De verdad O sea que un casco A mi me encanta Ese casco Con un uniforme verde En Thatcher 10 de 10 Que da precioso Thatcher que no sé Le pasa lo mismo Que a Smoke Que su Bueno Smoke Entre comillas Pero sí Le pasa lo mismo Que a Smoke Y que a Sledge Que sus élites Molan mucho Élite Thatcher Está bien Bueno élite Thatcher Un poco de truño Pero élite Sledge Por ejemplo Está bien Pero es que tienen Unos bundles Por ahí Que es que son Mucho más bonitos Que el propio élite Y da mucha rabia Oye tres insignias de honor He dicho que no quiero Insignias de honor Que no me interesan Yo quiero otras cosas No me deis chapitas No quiero chapitas Nada Venga en fila otra vez De Pat Thatcher Bueno por lo menos No puedo combinar Uh Darío Uh El miau 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 Para la K74 Precioso O sea nos tocó también El otro día En mi directo En mi cuenta Ese lo tengo yo Y está super guay Ese camo Está bonito Madre mía con los amuletillos Madre mía con los amuletillos Oye creo que Igual se está oyendo mucho el ruido Es que tengo la lavadora puesta Porque problemas de De youtuber Voy a cerrar la puerta Mientras se abren los alzapacks Porque yo creo que se está oyendo Mucho la lavadora Seguro que se está oyendo Ahí un ruido de fondo Y es que se me está lavando Ahí la ropa Para que luego No me habláis mal Cuando estoy grabando vídeos Y tal Que no os llegue el olorcillo Papá por aquí Nada Normal Vamos a ver ahora que toca Mmm Nada Correcto Común 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 Las skins de Valkyria Es que no sé A mí de Valkyria Me parece un personaje precioso En plan estéticamente No sé Cualquier cosa Le siento bien Vale El sigilo de Marfil Que ahora también Recordemos que vale para Nomad ¿Vale? Pero qué pasa con este arma Hoy de verdad ¿Qué pasa? Hoy es el día de esa skin En plan Las cuentas que hoy abra Si no tiene ni esa skin Le va a tocar Porque madre amoremosa Las veces que ha salido Y lo dicho Sigilo de Marfil Ese que ya no solo Para Cabrera de Capitau Sino que también Para Nomad ¿Vale? Gondola Veneciana Que antes hubiese sido Una mierda Pero ahora Como esta escopeta Es factible Pues es una arma Que se puede piquear Fácilmente Pues oye Not bad Vamos a ver por aquí Vale El casco De caballera tecnológica ¿No? De como De romana Para Zofía El abanico Que manía Con el abanico El abanico Lo que me tengo que comprar yo Para quitarme el calor Que tengo encima De verdad Vamos a seguir por aquí Común Vale En el que 5D Ondas A ver Vale No nos había tocado antes Pues no tocan No le tocan Hielo negro Pero legendarios Los que quieras y más Y ya lo tiene Es que se puede ser Más de gracia que yo No le estamos dando Oye no Por favor Un hielo negro Para este chico Por favor No puede ser Que sea nivel 139 Y no tenga ningún hielo negro Y yo sea nivel 70 Y tenga 5 No puede ser Es imposible Venga Me has oído Juego Me toca para el MP7 Otro épico No puede ser para otro arma Por lo menos Mal eh Mal Mal Rainbow Mal Es que estoy viendo Cuantos alfapacks Es que estoy viendo Que se nos acaban los alfapacks Voy a mirar cuantos quedan Para darnos un poquito De autotensión Pues ya podemos Rezarle a la Virgen Y nada Se ha intentado Se ha intentado Lo siento Vamos con otra cuenta Vale continuamos Con otra cuenta Del señor Gustavo Que me decía Que iba a estar en cobre Cuando grabase esto Y míralo Ahí en las puertas De plata Y empezamos con un épico Bastante interesante Para Jagger Y continuamos 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 Empezamos así con un épico Sabéis de buenas a primeras Bueno dice Un saludito al clan Por fi suyo Que es Takburchil TBC Así que un saludito Para ellos Y ojo por aquí Para el arma de Buck Nos decía Que bueno Que no le han tocado Muchos lloros negros Que de hecho Mira que cabeza más guay Solo le ha tocado Uno para la FMG De Smoke Imagino Y la de Knock Así que a ver Si le puedo sacar Otra Y el toy Para la pistola mala De los Espenas Y Bueno que le gustan Muchos mis directos Dice Me alegro un montón De que te molen Compañero Y que le gusta mucho Mi estilo de juego Que bueno ya sabéis Que tengo un estilo de juego Un poco peculiar La verdad es que Si Cualquiera que me vea en directo Lo sabe Que hago cosas extrañas Entonces Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Se le da De momento Bueno Cositas interesantes Han salido Nada fuera del Bueno Nada fuera del lugar Todo bastante Normalito Por aquí esta escopeta Que está súper bien Que se llama armadura Mola mucho Y vamos para allá De momento también Todo cuenta de PS4 Hoy es el día De la PS4 Y seguimos 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 A ver que sale por aquí Vale Un informe de Smoke Vamos a ver si nos decía Por aquí Alguna dosita más Mientras abrimos Más alfabags Y no parece que no Eso es todo lo que Lo que nos mencionaba Nuestro compañero Nada por aquí El Plus ultra Para el arma de Jackal Ese camuflaje Que está para todas las armas Del Del Me saldrá Me saldrá el operativo La de Geo Madre mía No sé ni el operativo De mi país Vamos a ver Uh Pues ahí tienes Un llorito negro Para la pistola buena Además De todos los rusos Plus finca Así que Ala Ya no hay que dejar Gustavo Ya no me puedes decir nada Te saco un llorito negro Para un arma Que bueno Es secundaria Pero es una secundaria Que se usa Cada vez que cojas A un ruso o a finca Vas a llevar esa pistola Así que Ahí lo tienes Y encima mira Te saco el cuero Para la La comando de la IQ Que ya no la usa nadie Pero bueno Ahí está Voy teniendo la otra Con asangulada ¿Para qué demonios Vas a usar La comando? Vamos a continuar por aquí A plus positivo Para que todo el mundo sepa Tu grupo sanguíneo Yo la verdad es que el mío No lo sé Y debería saberlo Me voy a comprar unas chapas De esas que lo ponen En el pecho Porque si no Madre mía Vale Casquito de Battlefront Para montarme Que feo es Thermite En plan Como que la imagen de carga Sale guapísimo Y luego aquí Es feo Mira que el Thermite Tiene unos pectorales Que madre mía Madre mía Para sacar leche Increíble Vale Es que hay tachancas Por aquí Seguimos Común 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 Ela Bozak No interesante Perfecto Me estoy acordando Tengo que grabar Cazando mitos esta semana Chavales Veréis ¿Cuántos apostáis A que se me olvida? Yo me apuesto Vamos Pongo la mano En el fuego Continuamos Cabeza Arena Oscura Para Fuceidlo Profesional Por aquí Vale Uniforme Paracaidista Para Ivana Ese está bastante bonito Porque es un uniforme Que no es así Como monocromo Que son varios Muy guay Rebelde Para la escopeta de Ela Y lo dicho Es un camuflaje Que está guay Porque para Bueno para Para Este por ejemplo Es como todo igual Es todo negro Y ese del paracaidista Por lo menos Tiene los pantalones De otro color Y tal Oye mucho épico Algún hielito negro Tiene que caer La cabeza ciega De pulse Bastante guay Mola un montón esa cabeza Cuando se la ves ahí Algún pulse Queda súper chulo Vale Uniforme azul Para glass Ya sabéis Pulse Pulse que más es un personaje Yo creo que está un poco Infravalorado Es muy bueno Pulse Muy muy buena Muy poca gente Lo veo usar No me lo puedo En serio De verdad Me tocó un hielo negro O sea O sea No puede ser Tengo que tenga Poquísimos hielos negros Y me toque duplicado Mira el casco de seguridad Laboral de Blender Algo bueno tenía que salir Por ahí Vamos a continuar Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me haya tocado duplicado O sea ¿Qué pasa? No sé Me da la sensación Que si acumulas Muchos alfapacks Hay más probabilidad De que te toque duplicado O soy yo Que lo estoy flipando Oye esa pistola Está bastante guay Ahí se acabó de pipa Vaya Creo que es para Cabeira Capitado Y recordemos Ahora Nomad Habrá gente que aún No se ha enterado El que no mantiene Otra pistola nueva Duplicado para Zofi Ojo Y Esto Eso es Eso es épico Madre mía Activamente Como estamos Mira un legendario Uh El Piedra gastada Para Mavic Este es nuevo Esto es una cabeza nueva En plan Le han metido Este parche Así que ahí tiene Una cabecita exclusiva Nueva Que muy poca gente tiene La verdad A mí me tocó ese también Lo vimos también en directo Y uniforme De automatización De escala para Zofia Que está guay Porque parece una mierda de uni Pero Es un tipo de uniforme Que se camufla de lujo Cuando juegas mapas Que movilla Como consulado O cosas así Bueno consulado La verdad es que es un mapa Que en los camuflajes No hace mucho Porque es bastante liso Pero bueno Tema de paredes tal La escopeta de bomberos Para Jackal y Mira Y Amaru Sí Amaru también La bola 8 Oye no está mal Es amuleto En plan es profesional Tampoco duele mucho Que te toque Lo que duele Es cuando te toca Un amuleto legendario Y eso Pues como ni no Pues que centro europeo Tendiendo en cuenta Que la mitad de las cabezas De Twitch Son Parecen gorros de piscina No está mal Y la pistola esa Que ha tocado De la bandera inglesa Que bueno Es la pistola Que casi nadie usa Porque casi todo el mundo Usa la SMG Aunque bueno En consola Yo Me pensaría en usar la pistola Porque la SMG en consola Es bastante complicada De manejar Pero bueno Una mala es para Thatcher Ahí lo tiene Que Thatcher no tiene la SMG No sé por qué Venga Épico Épico Vale Continuamos Epicardo Vamos Hielito negro para Glass Ahora sí Ahora sí Hielo negro para la pistola de Glass Y para la arma de Glass Ya está Tiene un Glass completo Hielo negro Apariencia de oliva Creo que es ese Bastante guay Continuamos por aquí Otro profesional Otra vez Otro gorro de Twitch Ese parece De la piscina De verdad Que parece De la maldita Piscina Vale por aquí Yo creo Yo creo además No sé cuántas alfapacks Llevamos Pero yo creo No sé si esta va a ser La última cuenta O igual me abro otra Vale Miao Miao Que hemos visto antes Así que no me voy a parar En verlo Y eso Yo creo que vamos a abrir Sí Vamos a abrir otra cuenta Que esta ha sido muy cortita Vamos con otra más Y vamos a abrir una cuenta Que saludarse Pues obviamente a él mismo Así que muchas gracias Ha sido complejo Entrar en su cuenta Que hemos tenido ahí Unos problemas de acceso Pero ya lo tenemos Y está guapo Este camo Así que un saludito Para el señor Fuyu Vale Para ShadowKiller Para Trocola Para Menagi Alex Gorlath Marco David Josema Y el gran Esu Imagino que serán pues Sus colegas Su clan Con el que juega A Play La verdad es que Es una cosa que A mí siempre me ha gustado mucho Que al final Cuando juegas a la consola online Y tal No sé si en este caso Ellos se conocerán Pero vamos Yo he conocido un montón de gente A través de consolas Y tal Y me da un finito Vámonos El casco de Medievo de Tachanka Y es algo bastante bonito Porque conoces a gente ahí Con tu misma afición Realmente desde tu casa O sea que Al final es como Si te apuntas al fútbol O a baloncesto Ahora conoces gente Pero claro Esto está guay Porque tiene ahí Ese componente De no lo he visto a la cara Pero llevo jugando Con él mucho tiempo Muy bueno Ahora como hay más redes Es que claro Yo estoy hablando De cuando conocía gente antes Que no había tanta red social Y demás Pero bueno Ahora con la red social Pues era más fácil Pero bueno De cual no enrollo Así que nada Ahí de momento Es pequeños alfapacks Es 194 O sea que tiene bastante nivel Plata oro Veremos a ver Si acaba subiendo a ese oro Esperemos que suba oro Nuestro compañero Y bueno Lo más Lo más seguro Es que ya tengo Un puñado alfapacks Oye resistencia de hormigón Está bastante guay Así que nada Vamos a darle caña Son bastantes alfapacks Esta va a ser la última cuenta Porque ya si no van a ser muchas Y la verdad es que He hablado con bastantes chicos Hoy y demás Pero es inviable Ya abrir más alfapacks Vamos a tener que esperar Hay gente que me ha escrito Desde hace 3 semanas Y les tengo que seguir haciendo esperar Porque es que no Me da la vida Oye Esa cafeza de Twitch No estaba mal Pero bueno Let's go Un cupcake Todo el mundo quiere Una magdalena En su arma De verdad Va a seguir pasando Bajo del mar Debajo del mar Debajo del mar Vamos por aquí Vale Skin fea A ver este profesional Chivieta chanquita Ok doki Continuamos Y nada Bien Los comunes Es que Hay poquísimos comunes Que merecen la pena En este juego La verdad es que da raya Es como que toca común Y como que te da igual O sea te puede tocar un común Para un arma que no tengas nada Y tal Ok pero Es que son una castaña Madre la cabeza de tachanka Son un poco una castaña ¿Tú veis? Es que los comunes Es como pues bueno O sea yo que sé No tienes ningún uniforme Para tachanka Y te toca uno común Ok se lo pones Pero A ver si como que no Tiene chicha Y no sé como está Ahora mismo el porcentaje De cuanto porcentaje De común Cuanto porcentaje De épico Y tal Pero vamos El de común Tiene que ser bastante grande Porque si quieres ver Que toca Prácticamente siempre comunes Otra magdalena Ahora puedes elegir La magdalena que quieras llevar Bro Venga seguimos De momento Nada 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 Camuflaje para la doca ¿Veis? Eso está bien Porque camuflaje Perdón Skin de ropa Para doca Porque generalmente Para doca No hay nada Entonces bueno Te sueltan aquí una ropa Pues ok se la pones Pero Uy que guapa esta Para militar Para termite Está super guay Mola un montón Pero por ejemplo esto Que nos va a salir O sea esto Es que No sé Casi prefiero llevar El camuflaje básico A uno universal De esos que es blanco O tal La verdad que sí Pero bueno Hielo negro Uy cabeza Super guapa Para fuce Mola un montón Mola un montón La ropa del fuce Épica Y legendaria Que hay Está super chula Esta también Esa que va a acomodar Busto Que mola infinito A ver si empezamos A ver más fuces Que últimamente Yo por lo menos Cuando rankeo en directo Que seguramente Mientras estéis viendo esto Estoy en directo Cuando rankeo en directo Rara vez me encuentro fuces Y me gustaría Porque ya os digo Que tienen skins super guays Y tal Brasil para la escopeta Vamos para la escopeta Que es para el arma buena De caballera Odio el traje azul Básicamente Porque combinarlo Es super difícil Es que es bastante feo Argumento sólido Para termite Puede elegir A mi me gusta el verde Para termite Queda muy militar Y tal A mi es que Bueno ya sabéis A mi los shooters Y tal Me gusta Osea me gustan Algunas skins Como de coña En plan Que sean Más que como de coña Como el de Mousy Pizzero Y eso Que sean como Como urbanas Como deciros Yo que se Por ejemplo La ELA Las skins de ELA Están guays Porque parece Pues eso Parece una persona De la calle Que simplemente Pues armado Y ya está Y no es de broma Osea Porque fácilmente Una persona Supongamos que es un terrorista Podría ir vestido así Con esas armas Obviamente está un poco exagerado Porque la ELA va como muy punky Y tal Pero bueno Que podría ser Y luego si no es eso Me gustan mucho Los uniformes Que se asemejan un poco Pues eso A soldados reales Digamos Por ejemplo Este tipo de skins Esa pistola Está bien Pero a mi personalmente No me Bueno Que por cierto Esa skin no la había visto nunca Está guay Uh La monito de Tachanka Del medievo Que esa skin está guay Pero bueno Es para la pistola De los geo Que no No se usa He dicho Que ese tipo de skins En plan Que molan Pero Como no son realistas Por así decirlo No me gustan Pero claro También es complicado Toma ya No No lo puedo creer Duplicado 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 Pero por ejemplo Este uniforme Podría ser fácilmente De un soldado Y tal Me gusta Pero luego por ejemplo Toca algo de flores Y tal Y pues bueno Está bien Para tener algún personaje Oh mamá Hielo negro para la Frost Que suerte Hay poquísima gente Con el hielo negro Para la Frost Vámonos De hecho yo creo que Es de los hielos negros Que menos tocan En el juego El hielo negro de Frost Es muy raro De tener Yo nunca lo he tenido En ninguna cuenta Y Conozco a muy poca gente Que lo tenga Nada Cabeza de boca Así que bueno Pues ya sabes Vale Y el amuleto Del tanque Se le encanta Al coreano Yo que sé Por ejemplo El uniforme De De obrero Del Blackbird Pues está gracioso Pero no sé Hasta qué punto O sea a mí Si me toca Guay Pero si no Tampoco es un skin Que quiera infinito Pero por ejemplo Skins como Yo que sé Pues eso El paramilitar Del termite Y tal O este Pues casi lo prefiero Porque son como Más realistas Y mola más Pero bueno Son gustos Hay gente que le gusta Más otra cosa Y además 417 real Lo mismo Skin que no me gusta A mí personalmente Pero bueno También la verdad Que luego hay cositas Que no sé Por ejemplo El último bundle De Kali Que salió así Con el media cabeza Rapada Pues es poco serio Pero a mí me gusta Un montón Universal Blanco Precioso Luego son gustitos Vale Eso está súper chulo Que parece una pistola De silicona Para el arma de cadera Splitter Master Para el señor Blitz Tienen uniformes Más alemanes Alemania Quimera Para Blender Madre mía Para Jagger Bastante feo Por cierto La pistola Estaba también horrible Yo es que flipado Vosotros pensad Lo complicado Que es que te salga Ese hielo negro Que cuantos Afapacks Habremos abierto En esta serie Esta skin Ya os digo Esta está guapísima 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 La colatilita Me encanta esa skin Qué suerte Que la haya tocado Que lo he dicho Cuántas A ver si me toca a mí Esa La puntilla del tirón A la hela Que además Como perdí la otra cuenta Pues he perdido El de gris El camuflaje gris Ese que estaba súper guay Pero bueno Lo he dicho Cuántos afapacks Habíamos abierto ya Seguramente Habíamos abierto Más de 20.000 Uy 20.000 Más de 2.000 afapacks Y Y no ha tocado Ni un solo hielo negro De la frost Es el primero Que toca En todo En toda la colección De verdad De los hielos negros Más complicados Que toquen Nos han tocado Hielos negros De glass Varios De la mp5 De mp7 De la r4c De un montón de armas De la de thermite De las escobetas De los sas De todo Pero de la frost Radísimo Vale De caballería De sociedad Por ejemplo Del back Que es más fácil Incluso que toque Pero no sé por qué El subfusil de frost Cuesta tanto Que toque el hielo negro No sé qué pasa Si es que tiene menos probabilidad O no sé No entiendo Vale Seguimos por aquí Es como a Dumbidia Es que quiero el camuflaje Ese de la ELA Para el subfusil De verdad os lo digo Que me encanta ese camo Me encanta el camo Y la skin que hay Que completa También está guapísimo Casi más bonito que el elite No digo más Vale Escopeta por aquí Continuamos Pistolita yudia ácida No da igual Por aquí a ver qué nos sale Pues una insignia de honor A alguien A que me interesa Vale Bosque para el atico Ese está bonito ¿Veis ese camo? Está guay Es sencillito Y mola Abre botellas Pero ya os digo Es mi estilo Es mi gusto Sabéis que yo igual Estoy por aquí pasando Estoy pasando skins En plan como Bueno pues sí Pues no sé Igual el sub Que me gustan otras cosas Y dice Ay qué guapo es Ahí nos ha parado a verla Qué fecalo Yo me paro las que me gustan O las que son así legendarias Bueno let's go Venga Seguimos 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 Nada por aquí Vamos a continuar Por aquí Vale Obstáculo para la IQ No lo había visto nunca Está bonito Venga Lledito negro para una pistola No Era el de madera Para uno de los De los canadienses Bueno espero que os haya gustado Este pack opening chicos Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao